Es prioridad para la Unidad Nacional la recuperación de las libertades de los nicaragüenses, señala Félix Maradiaga. Esencialmente hacer propio el manifiesto de la Unidad Nacional de octubre del año pasado, que tiene un programa muy claro de justicia, de no impunidad. Nosotros como Unidad Nacional estamos muy firmes en nuestro llamado a mantener vivos los anhelos de abril. Reconocemos que es importante los esfuerzos que se están haciendo en muchos otros temas, en el tema electoral, lo conocemos, lo respetamos, pero no es la prioridad de la Unidad Nacional. La prioridad de la Unidad Nacional no son elecciones, creemos que tenemos primero que recuperar las libertades, tenemos que recuperar las calles y las organizaciones que compartan ese llamado a recuperar las calles, a organizarse, a hacer propio un llamado de no impunidad, de memoria, de verdad y justicia, nosotros las consideramos parte de la unidad. Desde una perspectiva organizativa más tradicional, sucede que hay personas que nos piden más control, más seguimiento de estos distintos grupos que se están formando dentro y fuera del país. Nosotros más bien vemos que después de abril nació una nueva Nicaragua, una nueva Nicaragua en donde el liderazgo es de la ciudadanía, el liderazgo es espontáneo, es autoconvocado, nosotros lo que somos son simplemente facilitadores de un proceso más grande. Por otro lado, salió al paso de las críticas recibidas por la recién organización de exiliados en Costa Rica. Mira, solamente el que no hace lo critica, esa actividad no la organizó la Unidad Nacional de Nicaragua, fue un esfuerzo extraordinario que grupos de exiliados, tocando puertas de distintos donantes, miembros de la comunidad nicaragüense en el exilio, que son pequeños empresarios, que también colaboraron, hicieron un esfuerzo donde construyeron un pedacito de Nicaragua, donde había un espacio para que vieran el folclore nicaragüense, cantaron sus canciones. Mira, la gente que critica es realmente porque siempre van a encontrar algo que señalar, ¿verdad? Igual, si no hubiéramos llegado, hubieran criticado, nosotros esperamos que se siga organizando la gente, no tiene que ser dentro de la Unidad Nacional que se organicen como empresarios, como estudiantes, como campesinos, los partidos políticos que se sigan organizando. Nicaragua lo que necesita es organización bajo un solo objetivo, la salida de este tirano, porque este tirano está asfixiando a Nicaragua y mientras Ortega sigue en el poder, Nicaragua va a seguir sancionada por esa familia dictatorial. Marcos Medina, Noticias 12.